Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerme con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el corazón, con el corazón Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 danzaba Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 danzaba Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová Y de vos, yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová Y de vos, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová Y de vos, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová Y de vos, yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová Y de vos, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová Y de vos, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová Y de vos Yo tengo un barco Que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco Que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros Que en ese barco van Son almas Redimidas Por la eternidad Los marineros Que en ese barco van Son almas Redimidas Por la eternidad Yo tengo un barco Que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco Que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros Que en ese barco van Son almas Redimidas Por la eternidad Los marineros Que en ese barco van Son almas Redimidas Por la eternidad No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Y cada día Y cada día Quiero amarte más Y cada día Yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Yo te amo Señor Y cada día Y cada día Quiero amarte más Y cada día Y cada día Yo te quiero adorar Y cada día Y cada día Yo te quiero adorar El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, que esta montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Y allí donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad, siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, déjalo al Espíritu de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Y allí donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad Siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Y allí donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Y allí donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Y allí donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo, déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, oh hermano Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Y me da seguridad Y me da seguridad Yo quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo Alegría y solas Pero lleno de tu boda Como dice Mi sendero de amor Llena todo y señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Aleluya Y que siempre al andar De tu amor El camino por donde voy Señor Grítenme cerca de ti Dios mío Mi buen salvador No permitas jamás Jamás Que yo vague sin luz Sin destino Y sin paz Mi sendero de amor Llena todo y adorado Mi sendero de amor Llena todo y señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Aleluya Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y la jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrida ya Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor Llena todo y adorado Mi sendero de amor Llena todo el señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos Cumpieronse los días De aquellas profecías Que el Señor habló Cuando íbase del templo Al monte de los olivos Y con palabra viva Señale lo dejó Cuando ibas en el templo Al monte de los olivos Y con palabra viva Señale lo dejó Y sabemos que los tiempos Corredes van pasando Señales demostrando Que Cristo viene Que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerca el tiempo Que ya se acerque el tiempo En que Cristo volverá Ya todo está completo Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo A su iglesia a levantar Porque nuestros pecados A Cristo no dejar Si Él los ha borrado Con su muerte en la cruz Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Llegaron sus discípulos Pidiéndole señales Que cuando volveré Al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre Se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre Se representarán Que espera el pecador Mi Señor Que venga a tus pies Con amor Y quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada A su mansión Quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada A su mansión Galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Y galardón Y galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? ¿Dónde está mi Jesús? ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey ¿Dónde está mi Jesús? Galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey ¿Dónde está mi Jesús? Si le sirvo a mi Señor Con amor Y venceremos Al enemigo ¿Dónde está mi Jesús? Van pasando Van pasando Es que van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró cuando Él vino a salvarme No, 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 nunca podré de Él separarme Otros que muy tristes caminan llorando, es que van llevando un triste dolor Es que fue divino corredor de fuego, le pegó la entrada a la hermosación No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme No, 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 nunca podré de Él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan o de los que buscan la condenación Si quieres salvarte debes esforzarte aceptando a Cristo como el Salvador No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró cuando Él vino a salvarme No, 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 nunca podré de Él separarme ¡Oh, altísimo Señor Jesús! ¡Oh, grandísimo Señor Jehová! Perdóname toda mi maldad ¡Dígaselo! Perdóname toda mi maldad ¡Adóralo! ¡Adóralo! A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo ¡Dóralo! ¡Dóralo! Por su gran poder El camino que conduce al cielo ¡Dóralo! Por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro ¡Alábalé! Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yodo y el coquir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo tendré un calardón Cristo ha prometido a los suyos redimir Y pagar con gracia a quien le sea fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí ven Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Música Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el cordero Y el ansiado también? Ya no habrá tristezas Ni llantos Ni llantos ni dolor Solo su gran regreso Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Que le poblan la ciudad Que le poblan la ciudad Oh, que a ritmos sellados Con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpie su amor De toda montaña Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, que dicha hermano Vamos hacia allá Y que vive Música Oh, gracias Oh, Dios Aleluya Oh, sí, Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirven para Dios Dios es muerto Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy peor Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy peor Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con el tatiodo Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con su nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Por tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La boca del Dios Que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La boca del Dios Que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras En tu boca Para que con ellas Puedas testificar Voy a poner palabras En tu boca Para que con ellas Puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Y pueblo convertido Y pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Dígaselo Aleluya 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 Que vive Oh gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Jesús Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tu no debes De quedarte Ahora puedes Prepararte Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón Le habla En la casa De mi padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce Que mi vida Di por ti Di por ti Di por ti Tú serás Perdonado Si aborreces Del pecado Y acudes A la fuente Carmesí Verás Verás Palme Blanquecida Y en el libro De la vida Por la eternidad Tendrás Tu nombre Ahí A su nombre El mundo Es un desierto Y ahí No pudimos encontrar Respuesta Para nosotros Alegría Oh Gracias Jesús Por tu misericordia Oh Gracias Señor El mundo Es un desierto Que agua para el alma No puede producir Odia 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 창 Odia Odia Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! AudioJungle 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 Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất lạ quên Nghĩ xuân ơi tiếng lầy tiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi từ bao đời ánh tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi rộng lạ hạt Câu vĩ rộng 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 lãi thương Về hương sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân cha 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 Đặt bán chân về lối mòn thùa bé Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất lạ quê nghèo Nghi xuân ưu tiếng này kêu thổn thức Mắt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tình ơi Từ bao đời ân tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lá hát Câu vĩ dòng dòng rồi lại thương Về hướng sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân cha Hà tình ơi Từ bao đời ân tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lá hát Câu vĩ dòng dòng rồi lại thương Về hướng sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ anh cát trắng bọc chân cha Hà tình ơi Quê mẹ ơi Quê mẹ ơi Nghe câu hò vĩ dòng Mà sống sang níu bước Mạnh hồn quê 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 Salvaste, mi alma perdida, por esto te alado, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David danzaba como los corderitos de la manada. Los marineros que en ese barco van, son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van, son almas predimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar, en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar, en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van, son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van, son almas predimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Si tuvieras fe como un grano de montaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y allí donde está el Espíritu de Dios, hay libertad Hay libertad, hay libertad, siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Y allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad Hay libertad, hay libertad, siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Y me da seguridad Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Que a mí ven Quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu bota Como dice mi sendero de amor llena todo y señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Y tenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Y la jornada fugaz Pronto terminará y no habrá más sufrida Permíteme cantar al angustia Mi sendero de amor llena hoy señor Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy El camino por donde voy Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el señor habló Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales los dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales los dejó Ya vemos que los tiempos correos van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador, mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a Él, iglesia Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Y venceremos al enemigo Cristología con victoria La batalla sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará la trompeta ención Sonará la trompeta en el tercer cielo Y las multitudes van pasando Es que van pasando Todos los valientes Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Otros que muy tristes caminan llorando Es que van llevando un triste dolor No, 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 no Es que fue divino Corredor de fuego Le pegó la entrada A la hermosación No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de él separarme Tú de cuáles eres De los que se salvan O de los que buscan La condenación Si quieres salvarte Debes esforzarte Aceitando a Cristo Como el salvador No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Él decía Hijo de David Él decía Hijo de David Adóralo Medite misericordia de mí Él decía Hijo de David Medite misericordia de mí ¿Cuántos ciegos han venido aquí? Para ver al Hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro ¡Alábalé! Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gente Desesperado de su maldad Será el yo y el tujir de diente Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Y ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan Al cielo vuelan todos mis santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y que a mí Si en la tierra asunto Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha admitido A los suyos redimir Y pagar con gracia A quien le sea fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y que a mí me ve Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y el ven te esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con Él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad A donde está el cordero Y el anciano también Allá no habrá tristezas Ni llancos ni dolor Solo ciudad de grosor Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Obraditos sellados Con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpie su alma De toda montaña Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Podre dicha hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias oh Dios Aleluya Oh, sí Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirven para Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando hizo palabra Entre mi corazón Ahora soy prevé Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando hizo palabra Entre mi corazón Ahora soy prevé Ahora, solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con esta te oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando hizo palabra Entre mi corazón Ahora soy prevé Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando hizo palabra Entre mi corazón Ahora soy feliz Y siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del tío que habrá Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del tío que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Dígaselo Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tú no debes Tú no debes De quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón En la casa de Dios En la casa de mi Padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida Y por ti Y por ti Y por ti Y por ti Tú serás perdonado Si aborreces del pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás En su alma emblanquecida Y en el libro De la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Ahí a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos Encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh gracias Jesús Por tu misericordia Oh gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Oria Jungle 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 Un saludo Un saludo